El canciller Marcelo Obrard visitó al presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en su centro de operaciones ubicado en la capital, Santiago. La visita del canciller fue previo a su participación en la reunión de la CELAC, que se realizará este viernes en Buenos Aires, Argentina. Estamos con el presidente electo de Chile, Gabriel, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, Marcelo. Gracias. Le traje un saludo del pueblo de México y del gobierno de México, pero le voy a dejar hablar a él que les quiere decir. Al pueblo hermano mexicano, tenemos tanta historia en común y un agradecimiento profundo y eterno por la colaboración que nos prestaron en los momentos más duros de nuestra historia. Y la conversación que hemos tenido con el canciller y también con el presidente hace un par de semanas ha sido muy rica y no me cabe ninguna duda de que vamos a iniciar una era de profundización de las relaciones, de la hermandad entre pueblos latinoamericanos y de hacer todos los esfuerzos para que la voz de América Latina surja también y emerja en el mundo global porque necesitamos colaborar entre nosotros para que se escuchen a nuestros pueblos que tan mal lo han pasado también producto de la pandemia y otras crisis en los últimos tiempos. Creemos que hay espacio para la integración, creemos que hay espacio para la colaboración y la solidaridad en América Latina va a ser una de nuestras prioridades en la relación bilateral que vamos a tener con México. Así que un abrazo gigante al pueblo mexicano, al presidente Andrés Manuel López, morador y canciller, cuente conmigo. Muchas gracias, Gabriel. Gracias, Gabriel.